¡Suscríbete al canal! 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 hay un petardo de algo. Bueno, pues nada, bajes abajo recuperando, así que puedes ir cogiéndole puntillo de zancada más larga, espiar la zancada, porque te acostumbres a subir velocidad. La clave está en eso, soltar las piernas para abajo, sin exagerar. Ahí ya está. Una serie es esto. Hemos subido, volvemos al palo. Sería en cuesta, me refiero. La remala hizo esto. Vale, volvemos al palo. Podría estar aquí, donde tenga escondida isotónica. Trago isotónica. Ya está. Trago. Recuperas un pelín tranquilamente. Y para nada, lo dejamos aquí. Vengo allí. Tengo el coche aparcado, bueno, por ahí intermedias. Pues nada, 33, lo que he dicho, media hora, 33 minutos, 58 segundos, 5 kilómetros, 750. Nada, no llega a 6 kilómetros. Espera que os digo el tiempo, o sea, el ritmo. Bueno, desnivel, 97 metros. Qué penita, 97 metros, positiva. Ay, no dice, espera. Estoy en la velocidad. Nada, 10, mira, ahora ha bajado. Estaba 10,1, acaba de cambiar a 10,0. Va, 10 por hora más o menos, 6 minutos kilómetros. Ya ni lo toco. Pues venga, esta otra. Súper vídeo, súper corto. Venga, hasta luego.